3 Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien ¿Cómo has estado? Bien, ¿qué tanto has hecho como en la U? Bien ahí, ya finalizando semestre Ay, por fin, ¿cierto? Sí Horrible la nariz Tanta mamadera de gallo ¿Y qué? ¿Cómo vas con el final de módulo? Bien, bien, pues ahí haciendo trabajitos Pero no muy contenta Bien, pues al fin Nos dejaron unos trabajos súper largos Pero bien Contentes ¡Guábalo, guábalo, guábalo, guábalo! ¡Espérate! ¡No, no! ¡Calmate, calmate! ¡Calmate que estamos grabando! ¡Ey, ey, ey! ¡Calmate que estamos grabando! ¿Qué parque? ¿Por qué quieres? ¡Man gracias! ¡Jaja, no! ¡Estamos grabando! ¡Estamos realizando! Yo los hice ahí ¡Jaja, jaja, jaja! ¡Jaja, jaja! ¡Jaja, jaja! ¡Gracias! No, no. Estamos grabando. Estamos... No, no. ¡No estaba babin! ¡Para que me ac Państavas ahí! ¡Sí est arabe! ¡Ay no! ¡No puede ser! yo estoy en el cajano que me dio miedo claro, yo cuando lo vi por lo menos me dio el sujillo no puedo no lo supero no, yo estoy en el cajano